Sin el terreno yo tengo la escuela, la cañá, el hospital y los apartamentos. Lo que me vaya a inventar en este terreno, lo que yo desarrolle, la gente me va a pagar más dinero en función igual a la incidencia que tiene esta ubicación para cierto mercado. Yo puedo tomar en esta ubicación José, decir bueno, es algo así mi terreno. Aquí tenemos el hospital, de este lado aquí tenemos la cañá y aquí tenemos la escuela. Ok, y en esta calle hay apartamentos. Yo tengo tres sectores de mercado. Normalmente, en la medida que esta ubicación le hace más sentido, le hace más incidencia a cierto tipo de negocio, la gente va a comenzar a pagar más. Si la ubicación no hace sentido, pues entonces van a pagar menos. Por ejemplo, si yo veo un hospital, de verlo la experiencia me dice que yo debo hacer consultorio para el hospital, pero consultorios privados. Entonces, si yo cometo el error de tomar este terreno y hacer apartamentos, lo que va a pasar automáticamente es llegar a un apartamento y comienzo a competir por el precio con los apartamentos que están allí o con los posibles apartamentos que pueden ser aquí atrás. Y todos los mercados van a apuntar a ese apartamento. Entonces, se va a armar una guerra de precios, José. Yo voy a tener que alquilar más baratos. Por eso un apartamento ahí, por más que lo force, nunca va a pasar de 10 mil pesos. 15 mil, 20 como mucho. ¿Me entendió? Porque hay más opciones. El día que en ese edificio, en ese apartamento se me pongan difíciles y me quieran cobrar más de ahí, José, me voy. Esos apartamentos sí tienen cierta incidencia porque quizás me quedan cerca de la escuela. Pero no necesariamente porque no todo el que se muda después tiene que tener hijos chiquitos. Ahora, cuando yo analizo el tema del hospital, este fue el que me gustó a mí. De este hospital, este que está aquí. Lo que me está diciendo el hospital es que José es un imán de élite. El hospital, por su naturaleza, está resolviendo cosas que son emergencias. La gente va a venir por la emergencia. Pero después que están aquí atendidos, hay ciertas cosas a las que puede llegar un hospital y a las que no. Entonces, los servicios especializados, que normalmente son pagos con seguro, mientras más cerca atende un imán de élite, más van a hacer dinero aquí. Entonces, automáticamente, alrededor del hospital, yo debiera atender, no locales comerciales, sino consultorios médicos que sean derivados a las necesidades puntuales que ya empiezan a resolver este hospital. El hospital llega a una emergencia, resolvió, medio arrancó el paciente, lo estabilizó, pero de ahí el paciente tiene que seguir. De ahí tienen dos opciones. O lo dejan aquí o lo mandan a otro sitio. Entonces, el mandarlo a otro sitio es donde el negocio es fracasa. Si lo pueden mandar de aquí para acá, ¿me entendió? Entonces, los locales comerciales en esta entrada deberían de ser consultorios médicos. ¿Por qué le digo consultorios médicos? Porque también hay que ver algo. Que en la medida que yo ayudo a los médicos que van hasta aquí a hacerse ricos, en esa medida, el costo del consultorio va a ir para arriba. Entonces, lo que debería de pasar con José es cómo puede comenzar un pequeño edificio de consultorio médico que tenga la puerta para ir creciendo. En Inver va creciendo, va a haber más gente y la gente se enferma. ¿Qué me gusta con esto? Que cuando veo para el lado, si viene un médico a querer copiarme, la idea está difícil, porque para acá como que no hay espacio. Entonces, medio creo un monopolio temporal. Si viene un médico a querer copiarme del otro lado, también está difícil, porque no hay espacio. Si vienen para el frente, ¿por dónde? Entonces, aquí veo una calle. Ahí veo una calle. Esta calle. Vamos a analizar. Supongamos que yo voy a hacer mi edificio aquí, ¿ok? Y me doy cuenta que el hospital, esta gente, ya tiene un acceso. Tengo un acceso, José, porque tengo una entrada desde allá, ¿verdad? Pero esta gente también me hacienda otra entrada. Ellos tienen ahí una cadera. Lo que hago es que trato de la edificación hacerla abierta, pero como de frente al hospital. De aquí para acá es mío. Yo hago lo que yo quiera. Ni yo le piso a ellos, ni tampoco ellos me pisan a mí. Entonces, si así, yo trato de abrir proyectos para que parezca una integración. Número uno. Lo segundo, trato de que las oficinas, los consultorios tengan la misma condición a nivel visual. Tomamos el mismo color del hospital, tomamos la misma forma de diseño del hospital y la gente cuando llega, siente que estamos en el hospital. ¿Me entendió? Entonces, parte del concepto de diseño de aquí, de estos consultorios médicos, ellos pueden mimetizar el hospital para que se sienta una integración psicológica. Entonces, la gente dice, ya que me tienen el niño aquí, ya que me lo tengo, déjame yo pasar donde el especialista que está aquí, que puede ser uno para diabetes o para corazón o un pediatra, y como son iguales, y compartir. Entonces, ayudando a los médicos, nosotros ayudando a los médicos a cobrar más, el consultorio es más caro. Y si el consultorio es más caro, ¿quién gana? José Ocalderón. Entonces, debería ser, ¿cómo yo ayudo a los médicos a que ellos se hagan ricos? Y de paso, me hago rico yo. Ayudando a nosotros, la cosa florece. Entonces, de ser así, tengo que tratar también, desde la entrada, desde la entrada que es donde pasa la gente, ¿tú veis la entrada que está allá? Tráselo carro, desde esa entrada, desde allá. Tratar de yo hacerme muy visible. El nivel del techo que les voy a dar es el mismo nivel de la estructura. La misma condición que tiene entrada, la misma condición, tratar de homogeneizarme lo más que pueda, para que parezca no un hospital, sino un hospital con un sistema clínico. Y son independientes. Y este está genuino, lo puedo hacer. Ese es uno, lo segundo. ¿Qué tanto puedo subir? Porque lo que va a pasar es que muchos de ellos se van a parquear allí y van a venir para acá. Están en su derecho. Entonces, también tengo que tratar de ver cómo las entradas, los ingresos sean también homogéneos. En la altura, cuando voy a aprovechar la altura, tanto en ese tema de los, cuando yo voy a hacer unos consultorios médicos, no solamente el espacio consultorio, vamos a tener un espacio administrativo, un espacio de mantenimiento, un espacio de limpieza, un espacio... Entonces, ¿qué pasa? Si los médicos me están alquilando el localcito del consultorio, pero detrás del localcito del consultorio también tienen un costo el tema del pasillo, o la salida de emergencia, o la parte de la valandería, o el laboratorio, todos a nivel privado. ¿Me entendió? Y ahí encontramos el oro. Es importante que la fachada de la parte del consultorio se vea de un mejor nivel, que sea una evolución de este, no igual. ¿Qué es evolución? Si tomamos patrones de colores, de forma, de textura, de proporciones, pero lo mejoramos, para que se sienta que este es el hospital 1.1 y este es el 2.2. Toda la parte fea, esa cañada que está allá abajo, de este lado también la veo, yo tengo que hacer un concepto abierto inverso, o sea, yo voy a tratar de que como eso lo quiero que vean, así como yo me abro hacia el hospital, así también le doy la espalda a lo feo. ¿Qué quiere decir con la espalda? Que de este lado, de este lado de la fachada, de toda esta periferia, voy a poner las cosas que no necesitan que tengan vista. Voy a poner aquí almacenes, baños, pasillos, mantenimiento, áreas y espacios que no tengan ventanas, para que el contacto visual con esto no exista. Ellos entran en el edificio y se enteran que tenemos este desorden aquí. ¿Ok? Ahora, el concepto abierto, lo voy a alinear hacia el frente, en él y allá. O sea, si lo ponemos así, para que me entiendan, esta es la cañada, como que yo voy a alinear el edificio así. Voy a cerrar aquí, y voy a cerrar aquí. Estos dos lados son muy ciegos, para que esto nunca se me vea. Pero sin embargo, los locales están muy abiertos para que conecten visualmente frente al hospital y conecten visualmente frente a la parte que yo quiero que se vea. Y aquí condeno esto. Es como el muro de la vergüenza. ¿Entendido? Entonces, así se hago el concepto abierto. Vamos a ver el apoyo. Tengo que tener en cuenta, con mucho cuidado, la parte estructural. Porque si me apoyo aquí, se me va con la barranca para allá mismo. O sea, no necesariamente el muro lo tengo que hacer ahí. Lo que vamos a hacer es un estudio de suelo, para ver hasta qué punto yo me puedo apoyar. Sin yo irme para abajo con todo. Porque esto parece que es tierra firme, pero ha sido tierra que han ido tirando, que han ido moviendo. Por eso se van haciendo lo mismo pasar de aquel lado y en toda la cañada. Eso es lo mismo que pasa. El tema es, en esos bloques 3x3 que voy a poner aquí, ¿con qué bautizo ese ambiente? Para yo sacarle más. Si hago un 3x3 y lo convierto en una pequeña habitación de apartamento, don Carlos, quizás voy a competir con los otros apartamentos que hay aquí. Por eso los apartamentos, es muy difícil que suban de 8.000, o de 10.000, o de 12.000, pero es que hay demasiado lo mismo. El día que don Carlos me alquile por debajo de 8.000, me voy y me voy para otro. Entonces, la única forma de que don Carlos puede cobrar más es cuando yo soy el único que lo tiene. Si me voy a hacer otra escuela, tampoco, porque ya tengo una competencia aquí. Ahora, donde veo la oportunidad, el oro, la incidencia es en el hospital. En el hospital funciona como un imán de cliente. La gente llega, como ustedes ahora, lleva al niño, por una emergencia que no esperaban, y uno dice, ¿qué es lo que está más cerca? El hospital, este. Y van a resolver. El hospital trata de estabilizar al niño, llevarlo todo a un punto, pero ya después de ahí, es posible que nos manden un especialista, a un pedriata, o que hay un ginecólogo, a donde sea. Pero el ginecólogo va a tener que brincar de ahí a otro sitio, que no está lejos. Cuando yo sé eso, y sé que es un flujo de personas, al lado del hospital, que es este, voy a hacer, ¿qué? Un edificio de consultorio médico, especializado. Porque en la medida, que esta ubicación hace, que ellos tengan más clientes, que el médico joven, que se hizo de pedriata, se pueda comenzar aquí, y tiene clientes, porque la ubicación, entonces hay muchos clientes, por la ubicación del hospital, pues entonces, él se va a hacer rico, y ustedes van a poder cobrar más por la renta. ¿Me entendieron? Entonces, lo que pasa con esto, es que yo veo, un consultorio de 3x3, el tamaño de una habitación, le va a dar más dinero, que un apartamento entero. ¿Me entendieron? O sea, un consultorio, ¿cuánto cuesta una consulta, para un pediatra? Dígame. ¿Quién me dice? 3.000 pesos. ¿Cuánta gente ven en un día? ¿Aquí en Inverno? Bueno, aquí en Inverno, porque aquí no hay consultorio. Es muy bueno eso, porque cuando yo soy el primero, pues entonces monopolizo más, pero la gente se enferma igual. Entonces, la gente tiene que bajar, allá abajo, a Santiago, o tiene que bajar a Santo Domingo, porque todavía no hay consultorio. Entonces, si yo sé eso, la forma de yo comenzar a monopolizar un mercado, yo soy el primero en ciertas consultas, que son específicas, que son recurrentes principalmente. Porque la gente va a decir, en vez de yo dar un viaje a Santiago, o a Santo Domingo, quizá lo veo aquí. Otro sí, otro no. Entonces, me doy cuenta que por esa condición, un médico, que se está acarabado de graduar, que tiene una especialidad, va a estar muy disponible, rentar aquí un espacio, de un consultorio, que son tres por tres, y va a pagar el doble, de lo que pagaría un apartamento de eso. Sin embargo, el costo de construcción, de un apartamento, es más caro que esto. Entonces, ¿cómo yo gasto menos construyendo, y los rento más caros? El problema nunca fue con los blogs, es que no tengo claridad, a qué cliente hablarle. Estoy rentando el espacio, al cliente quizá, quizá, equivocado. De parte de evaluación, que me gusta el trajero, que uno piensa que el valor lo tiene el trajero, no, el valor lo tiene el que meten al lado, porque mientras te deshospital ahí, aquí va a haber vida. Ahora, el día que muevan el hospital, está difícil que lo muevan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!